se presentarán en este lugar privilegiado y espectacular aquí en nuestra capital. Estamos apreciando a las personas que han llegado hasta aquí dentro del programa Palacio para Todos y también estamos apreciando a todos los músicos, a todos los artistas que se están presentando ya y preparándose para estas celebraciones de Navidad. Todos aquí estamos muy emocionados de poder celebrar la Navidad con nuestra música andina llevándola a través de Té Perú, a toda la costa, a la sierra por supuesto y también a toda la selva con una iluminación espectacular aquí en Palacio de Gobierno. Podemos apreciar una noche distinta, una noche mágica y se está viviendo la Navidad en cada uno de los elementos que conforman esta plaza de armas. La gente está ingresando libremente para apreciar y disfrutar de su música peruana y así se ha querido celebrar la Navidad en Palacio de Gobierno. Todos los canales también están llevando esta transmisión a toda la población de nuestro país y nosotros estamos ya listos para recibir a los grandes de la música como son Lucho Quequesana y Jean-Pierre Mañet. Estaremos dentro de poco apreciando el talento de Lucho Quequesana quien ha viajado por toda Europa y por todo Asia llevando una propuesta musical nueva y única. Él decidió llevar la música peruana de una manera distinta y fue enseñarle a músicos de otras partes del mundo a tocar nuestros instrumentos y también a enseñarles los sonidos que caracterizaban a los peruanos y que finalmente hacían la peruanidad. Él empezó desde muy pequeñito cuando tenía 11 años en Huancayo con unos amigos. La música era su pasión y desde muy chiquito también él comenzó a difundir los ritmos peruanos y enseñar a otros niños en el colegio a tocar la zampoña, a tocar la quena. Él nos cuenta que mientras algunos estaban en el recreo jugando él se reunía con los pequeñitos y con los chicos para poder tocar los instrumentos musicales que eran su pasión. Y Lucho Quequesana es también marca Perú y ha sido reconocido de esta manera porque ha llevado la música del Perú a lugares donde nunca se pensaba escucharla y de esa manera mucha gente se ha enamorado de nuestro país y ha venido a conocer varias partes de la costa, de la sierra y de la selva. Y eso es lo que hace el arte, eso es lo que hace la música. Integrarnos y ahora con toda la globalización es la oportunidad para dar a conocer la grandeza y la majestuosidad de nuestro país, de nuestro Perú. Lucho Quequesana es uno de los exponentes y representantes de esto que es la peruanidad y nosotros los invitamos a todos ustedes quienes los ven también a través de nuestra página web a disfrutar de esta celebración de Navidad. Así se celebra la Navidad en el Perú con arte, con música y sobre todo con muchísima peruanidad y estamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo los detalles de lo que será esta presentación. Desde muy temprano han estado aquí preparándose los músicos en Palacio de Gobierno y también la gente iba llegando para disfrutar de este concierto único. Tener en un mismo escenario a Lucho Quequesana y también tener a Jean-Pierre Mañete es una experiencia y es un gran regalo de Navidad para todos los peruanos con nuestros instrumentos, con nuestros músicos y celebrando de manera especial esta Navidad. Estamos invitando a todos los televidentes a que nos acompañen durante esta transmisión ininterrumpida que tendremos en vivo y en directo desde Lima, capital del Perú, para todo el territorio nacional y por supuesto también para el mundo. Acompáñenos a celebrar el espíritu de la Navidad, a celebrar el verdadero sentimiento del nacimiento del niño Jesús que tiene que ver con la unión y está demostrado que cuando los peruanos nos unimos, nos juntamos, hacemos cosas grandes y maravillosas. Y esto es una prueba de ello obteniendo a dos grandes de nuestra música en el escenario principal de Palacio de Gobierno. Y estamos acá todos disfrutando de la presentación en breves momentos de Jean-Pierre Mañete y de Lucho Quequesana y por supuesto cerrará la noche otro grande de la música quien ya nos dejó conocer esos sonidos especiales a través de sus composiciones con Serenata de los Andes. Muchos de nosotros hemos podido apreciar por las redes sociales o de repente por la tecnología con el YouTube lo que es la presentación de Jean-Pierre Mañete. Hoy tendremos la oportunidad de conocer por qué son tan galardonados, por qué han recibido tantos premios y por qué su propuesta musical es única. Estamos en este momento apreciando aquí a los músicos, a lo que va sucediendo en estos momentos y la iluminación de Palacio de Gobierno es increíble. Uno va caminando y se siente emocionado luego de andar por la Plaza de Armas con esa belleza única, con esta arquitectura y también de estar aquí en este lugar tan nuestro que permite que disfrutemos de este concierto y este recital de música peruana aquí en Lima. Y los invitamos a disfrutarla a todos los que nos están viendo a través de nuestra señal, a toda la costa, a toda la sierra y a toda la selva. En este momento los ministros de Estado están saliendo de Palacio de Gobierno. Ellos también estarán disfrutando de esta presentación y ya están dirigiéndose a los sitios correspondientes saludando a la población que se ha hecho presente también aquí y esperando de disfrutar todos juntos en Palacio de Gobierno, en el patio de honor. En breves momentos, Lucho Quequezana y Jean-Pierre Mañet unirán su talento y su amor por el Perú en esta celebración de Navidad. Están los ministros entonces ingresando desde Palacio de Gobierno. Ellos han estado desde temprano esperando esta celebración de Navidad. Y nosotros queremos llevarles a ustedes todo lo que se está viviendo aquí en Palacio de Gobierno. Y Lucho Quequezana también podemos apreciar que ya se encuentra listo en el escenario con sus instrumentos, con sus músicos para ofrecernos esta propuesta de sonidos vivos. Pero también Lucho Quequezana ha sido muy reconocido por su disco Kuntur. Una belleza respecto al sonido, a la propuesta. Y aquí también estamos todos listos. Estamos apreciando entonces que Lucho Quequezana ya los músicos están listos y preparados. Y Lucho Quequezana está coordinando con los músicos los últimos detalles para llevarles a ustedes lo mejor de esta celebración de las fiestas navideñas. Ahí está él haciendo los últimos detalles. Y Lucho Quequezana, como Jean-Pierre Mañet, son muy detallistas, muy meticulosos. Y miren qué impresionantes las imágenes de Palacio de Gobierno. Imágenes que nos transmiten a través de la señal de Té Perú, todo lo que estamos viviendo aquí. Y si ustedes habrán podido apreciar, dentro de la iluminación que tenemos en Palacio, apreciamos la marca Perú. De una manera, ahí estamos viendo las imágenes. Marca Perú en Palacio de Gobierno. Y Lucho Quequezana ya se encuentra listo y preparado para empezar este recital de música peruana con motivos de las fiestas navideñas. El presidente de la República está haciendo el ingreso con la primera dama. Están haciendo su ingreso, presidente Ollantumala y la primera dama, Nadine Heredia. Quienes también disfrutarán de esta celebración. Están saludando a los músicos, a Lucho Quequezana. Y ahora sí estamos todos listos para vivir este espíritu navideño de una manera especial. A través del arte, a través de la peruanidad, a través de quienes somos los peruanos. Así somos los peruanos. Somos artistas, somos alegres, somos positivos, somos gente con mucho empuje. Ahí está el presidente de la República, Ollantumala, y la primera dama, Nadine Heredia. Y reciben el saludo de todos los asistentes aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno. En este momento vamos a empezar a celebrar el recital de música peruana que llevamos a todos ustedes a través de TV Perú como motivo de las fiestas navideñas. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a ustedes porque la música peruana está llegando cada vez mucho más, se están expandiendo los caminos, se están abriendo las fronteras y la verdad es que era un trabajo de nosotros porque para enamorar al mundo de la música peruana tenemos que estar primero nosotros enamorados de la música peruana y eso es lo que está sucediendo. Así que muchísimas gracias y vamos a pasar una noche increíble. Lo mismo es que vamos a pasar una noche de Perú, nos vamos a olvidar de que hay música de la costa, música de la sierra, música de la sierra, vamos a conseguir la música peruana como un conjunto y vamos a mezclar todos sus colores y todas sus texturas. Esta canción se llama Kuntur. Gracias. Kuntur. 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 ¡Gracias! 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 Quiero que le damos un aplauso súper fuerte para esta banda de musicazos que acompaña este gran proyecto Kuntur que trata de romper las fronteras con la música peruana. Son unos musicazos, ¿eh? Les voy a contar algo. Este instrumento que ven acá se llama kenacho. Es un poquito más grande que la kena, como pueden ver. Es uno de los primeros instrumentos que aprendí a tocar. Hace muchos años no vamos a contar cuántos. Pero lo tengo desde esa época. Y es un instrumento que a mí me gusta mucho por la sonoridad. Pero al mismo tiempo, ese instrumento que tenemos acá al costado, que todo el mundo lo conoce y que es súper peruano. Nada que español, flamenco, no. Cajón súper peruano. Es un instrumento que me gusta un montón también. Entonces yo decía, claro, pueden decir, ese instrumento es de los Andes, ese instrumento es de la costa, cada uno en su lugar. Pero en realidad yo sentía que no era lo que me nacía dentro porque finalmente todos los sonidos del Perú somos nosotros. Y es así que compuse esta canción en ritmo de Landó, en donde la línea melodica la lleva un kenacho andino y la canción se llama Landó. Y es así que compuse esta canción en ritmo de Landó. Y es así que compuse esta canción en ritmo de Landó, en donde la línea melodica la canción se llama República. Y es así que compuse esta canción en ritmo de la canción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y tiene que ver mucho con esta canción, porque esta canción, a ver, escúchenla, el concepto es el siguiente, la canción arranca cuando quiere, para en donde le da la gana, retrocede, cierra, etcétera, etcétera. Y esta canción, cuando la compuse, no encontré otro mejor nombre que ponerle combi. Gracias. 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 Este gran proyecto. Esta pequeña presentación de encuentros. en los vientos. Guillermo Vázquez. Guillermo Vázquez. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Bueno, ahora en este viaje que ya empezamos, así todos comiendo la canchita, viviendo los paisajes alucinantes, nos vamos un poquito para el sur y vamos a llegar a un ritmo que a mí me encanta. Y es un ritmo, vamos a decir, es un ritmo al cual no le damos mucha es una bola, es un ritmo, es una bola, es un ritmo que tiene todo el potencial de convertirse en una samba, en un ritmo que conquista el mundo y es un ritmo que tenemos que empezar a tomar en cuenta lo que les apuesto que si ustedes lo ponen en su casa, así en un tono todo el mundo se pone a bailar. Así que esta canción se llama simplemente Zaya. No, así no se llama. A ver, primero todo el mundo con la mano arriba, sin miedo. Ahora, esto es súper fácil. Mira, si lo han aprendido un vietnamita, un chino, un turco, etc. Esto es, en realidad, ya, las manos arriba. Ahora, todo suavecito, aquí. Ya. Ahora, el corazón empieza a latir al ritmo de Zaya, Tuntuna, ¿sí? ¿Ya? ¿Y saben por qué empieza a latir así? Porque somos peruanos y porque lo tenemos dentro y solamente tenemos que hacer que salga. Ya. 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 Ya, 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 ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Con estos ritmos, con estos instrumentos Con estos colores En realidad es esto Solamente tenemos que dejarlo salir Está en todo Y la tenemos que compartir Y tenemos que seguir enamorando al mundo con nuestra música Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos de verdad Muchísimas gracias por compartir la música peruana Eso es importante Si alguien tiene una zampoña en su casa O conoce a alguien que tiene una zampoña Pídasela, intentenla tocar Si la saben tocar, enséñenla Enséñenla a tus amigos, enséñenla a sus vecinos Viajen con ellas En la maleta tiene que ir un instrumento peruano de todas maneras Compartámosla Muchísimas gracias Pedro Luis Pacón en los pianos ¡Gracias! 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 Estamos transmitiendo en vivo y en directo el gran concierto de Navidad, este recital de música peruana por las fiestas navideñas desde el patio de honor de Palacio de Gobierno y hemos podido disfrutar del talento de Lucho Quequesana, quien empezó su enamoramiento con el Perú y con la música desde muy joven actualmente. Él toca un aproximado de 25 instrumentos, entre vientos, cuerdas y percusión y hoy nos ha demostrado por qué todo el mundo habla del proyecto Kuntur, proyecto que empezó hace algunos años llevando la música peruana al mundo, por eso que él es un importante representante de la marca Perú. Efectivamente estamos ahora en estos momentos apreciando y escuchando lo que fue su propuesta de Lucho Quequesana, nos ha dicho que musicalmente el Perú es muy diverso y tiene un potencial infinito, que hay que olvidarnos de las fronteras y escuchar simplemente ese sonido que viene desde la profundidad de nuestra tierra, del Perú, esos sonidos de cada uno de los instrumentos que tienen algo que decirnos. Él aquí nos ha tocado un cajón, nos ha tocado un charango, nos ha tocado una quena y nos ha ido emocionando con cada una de sus interpretaciones, pero también nos ha contagiado ese espíritu que tiene él y la proyección con la música peruana. Ha dicho que es muy importante trabajar con los niños y fomentar en ellos el amor por el Perú y que si uno no conoce algo no puede amarlo ni puede difundirlo. Nos ha hecho un llamado para seguir descubriendo las maravillas culturales que tiene nuestro país a través de la música, a través de la artesanía, a través de la gastronomía y de esa manera entender cuán importantes somos y qué significa haber nacido en un país como el nuestro. ¿Qué significa decir soy peruano? Con toda la riqueza cultural, con toda la tradición que tenemos y esta noche hemos empezado celebrando la Navidad de esta manera, como somos los peruanos, artistas y Lucho Quequesana nos ha demostrado en el escenario que el sentimiento de peruanidad se vive en cada uno de nosotros con cada cosa que hacemos. Que tenemos una grandeza impresionante y también ha hecho referencia a la música del altiplano. Con la mano en el corazón nos ha hecho a todos vibrar con ese sonido de la salla y nos ha proyectado a lo que se viene en un futuro con esta música. También nos comentaba qué sería de nosotros si solamente en el tema de la gastronomía tuviéramos dos platos conocidos y los demás sin conocer. Nos ha dicho que hay que descubrir la música y hace pocos minutos conversábamos con algunos turistas colombianos que por primera vez llegan a nuestro país. Y realmente las palabras de nuestros amigos colombianos respecto a Lima, nuestra capital, respecto a la presentación de Lucho Quequesana y a todo nuestro país ha sido muy emocionante. En este momento son muchos los extranjeros que nos están viendo en diversas partes del mundo y los invitamos a que vengan al Perú a conocernos, a sentir la peruanidad, a sentir cómo se vive, cómo se disfruta y cómo vamos nosotros viviendo día a día. Y ya estoy aquí en este momento, lo hemos traído a Lucho Quequesana. Lucho, ¿cómo estás? Felicitaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz, súper contento que se abran los espacios, que la gente pueda escuchar la música libremente, gratuitamente y compartir la música peruana que es lo más lindo y mejor si es para Navidad. Es como un regalo y un regalo para mí también el poder compartir con todos la música. Hemos podido ver a través de esta presentación tu emoción, ese sentimiento de orgullo de estar en este escenario con toda la gente. ¿Qué me puedes decir ahora luego de haber pasado toda esta euforia? Mira, lo que pasa es que de verdad no hay nada más lindo para mí como compositor y como músico de poder compartir mi música en mi país. Es una cosa que a mí me mata, de verdad, no puedo más de la emoción. Y además que la gente está empezando a tomar en cuenta la música peruana en su conjunto. Eso es importante. Tal vez antes solamente pensábamos en la música de la costa, la música de la sierra o la música de la selva y ahora tenemos que tratar de ver la música peruana como un solo núcleo de música peruana. Y romper esas fronteras y que la gente de la sierra escuche la música de la costa y la gente de la costa escuche la música en la selva. Esa es la idea de llegar a una música peruana así como se habla de la comida peruana. Exactamente porque justamente una de las cosas más lindas que tiene la música peruana y más ricas es la diversidad. Exactamente como la comida. Por eso es tan deliciosa. Es por eso que es Guaynasa. Entonces tiene de todo un poco, hay tantos colores, hay tantos instrumentos, hay... O sea, de verdad que tenemos es como un festín que todavía estamos recién empezando a disfrutar y nada, esa es la idea, trabajar para eso, para un solo concepto de música peruana. Hemos estado comentándole a todos nuestros televidentes sobre este proyecto de sonidos vivos, pero me encantaría que tú les cuentes cómo empezó esta idea de hacer que músicos de otras partes del mundo tocaran lo nuestro. Bueno, ese, bueno, el proyecto se llama Sonidos Vivos, empezó como una locura, empezó como una idea. Las grandes cosas empiezan así, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasó? Que yo descubrí la música peruana de casualidad. Cuando yo tenía 11 años un amigo, cuando vivía en Huancayo, me dio una zampoña y es ahí donde yo descubro ese instrumento. Yo pensé que antes era malísimo para la música, etcétera, etcétera, pero cuando yo descubro los instrumentos peruanos, empiezo a descubrir los sonidos peruanos, me empiezo a enamorar de la música peruana. Y fíjate, aunque suene así, medio romántico, etcétera, desde esa época, desde que tenía 11 años, siempre se me quedó en la cabeza que de la misma manera como yo había aprendido a enamorarme de la música peruana, cualquier persona de cualquier parte del mundo podía enamorarse de la música peruana. Entonces ahí es donde empiezo este proyecto que se llama Sonidos Vivos, donde salgo a buscar músicos de todas partes del mundo. Y bueno, ahora la música peruana es tocada por vietnamitas, por chinos, por turcos, por canadienses. ¿Cómo era esa relación de tener que enseñarles a tocar un instrumento? Bueno, la música está muy metida dentro de los artistas, pero de repente un nuevo sonido. Mira, al comienzo, al comienzo era una locura, parecía una película así de comedia, donde nadie se entiende nada, los idiomas, etcétera. Pero en realidad la música peruana tiene una particularidad y por eso es que creo que la llamamos muy bien la música más bella del mundo. Que es que tiene esa sensación y tiene esa energía que puede cautivar a cualquier persona y que cualquier persona puede prenderse de ella. De pronto, claro, cuando yo estaba con un turco o cuando estaba con unos asiáticos que ni siquiera sabían dónde quedaba, pero nunca habían escuchado nada, de pronto empezaron a escuchar, les encantó y empezaron a entender el porqué de la riqueza de la música peruana. Empezaron a sentirlo ellos mismos también y empezaron a coger los charangos, a coger las zampoñas, a tocar música peruana con sus instrumentos. Y es así como se crea Sonidos Vivos, que ya tiene más o menos seis años y que, nada, es un proyecto bastante grande que ha crecido muchísimo y que está llevando la música peruana a lugares que nunca me había imaginado que podían llegar. Por eso Lucho de Quezana es un embajador de la marca Perú, porque en todo el mundo se escucha, se siente y se vibra y lo hemos venido diciendo, el sentimiento de la peruanidad. Lucho nos ha hecho disfrutar, nos ha hecho sentirnos orgullosos de haber nacido aquí en nuestro país y entender qué significa ser peruano. Nada, muchísimas gracias y en realidad es una suerte que tenemos todos nosotros, que es de verdad, tenemos ese regalo de tener una música tan rica, de tener una comida tan rica, de tener un país tan rico, que simplemente tenemos que aprovecharlo, tenemos que disfrutarlo, que tenemos que compartirlo y tenemos también que aprenderlo. Hay que romper esas fronteras, hay que borrar esas ideas de que esto es música solo de los Andes, o es música solo de la costa. Y eso se tiene que terminar para poder empezar a unirnos a nosotros mismos y empezar a conquistar el mundo. Bueno Lucho, te agradecemos muchísimo por este regalo de Navidad. Feliz Navidad para ti también. Muchísimas gracias, Feliz Navidad a todos. Lucho, que sana aquí en este...